Antonio Cabán Valle, también Nieve, que comportó un sin número de balza, un exquisito cuadrista puertorriqueño y otros más sin número, el cuadrista bueno que tenemos en este país, maravilloso, y compositores. ¿Dónde está la...? Verde Luz. Verde Luz. Verde Luz. Verde Luz. Por aquellos que nos escuchan por allá, recuerden de lo que es nuestra patria maravillosa. Verde Luz. 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 Ver Luz. Verde Luz. Ver Luz. Ver Luz. Ver Luz. Gracias por ver el video.